¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock con todo el resumen del basquetbol pre-federal de nuestra provincia. Por un lado, conferencia 1, hay un líder cada vez más puntero y vamos a estar viendo de quién se trata. Y en la conferencia 2, un poco más de paridad, tanto en la zona A como en la zona B. Arrancamos este repaso con la conferencia 1. Partidazo en Concepción de Uruguay. Regatas con ese tiro de Aguirre para ganarlo. Marraba, partido hasta aquí, igualado, quedaba en un puñado de segundos del tiempo regular. Y el equipo de Goregochú tenía la última bola en la mano de Nico Nieto. El frenito, pasito para atrás, bombazo, nada, tampoco. Nos vamos a tiempo suplementario. Y así se iban a empezar a inclinar las acciones. Rotación, Guido con el triple. Marraba peor aparecía. ¿Quién sino? Agustín Aguirre, que iba a estar encendido. 33 puntos para él. Naturalmente iba a ser el goleador del juego. Bombazo de Racing aquí. Con Jorge Schaaf. 25 puntos para él, el goleador. Y regatas que rotaba la bola, se atacaba la zona. Si no, Vilesca acción, cuando no. Martidato, 9 puntos para él. 12 para Guido de la Bedova. 13 para Gianfranco Nicotra. 10 para Garbochi. En Racing que así atacaba, estaba desordenado. Se le terminaba el tiempo. Y lo ganaba precisamente con la acción anterior de Aguirre. Y lo cerraba Leusa desde la línea. Ganó regatas en suplementario. En Goleguay, BH de Verde. Recibía Peñarol de Rosario del Tala. Y así atacaba el equipo dirigido por Paniza. 8 puntos para Nico Bross. El goleador iba a ser también hecha cerrada con 18. 12 para Facu González. 10 para Mateo Rodríguez. Corría allí González y se convertía. Pero en BH iban a empezar a aparecer los goles. Por ejemplo, de este hombre, Maxi Robledo, en el bajo. 11 puntos para él. 13 para Valdani. Allí lo vemos desde la línea. Y esta era la réplica otra vez de Peñarol. El bombazo de Pérez y Salvo. Imágenes ya del último cuarto. Este hombre también iba a ser muy importante. Nacho Echeverría aquí con la individual. 14 puntos. De todas maneras, el goleador iba a ser Germán Andrés con 23. Lo cerraba allí desde la línea BH. Y lo ganaba frente a Peñarol. Triunfo de BH. 79 a 71 en Gualeguay. El puntero Sanjo visitaba a uno de los escultas. Y en la pintura, quién sino, Facu Barreto. Con toda su preponderancia. 13 puntos para él. 14 para Leo Cuarros. 21 para José Gaitán. Y 22 para Nahuel Vicentín. Los goleadores habituales que tiene el social y deportivo San José. La réplica de Neptunia. Bombazo limpio. Son imágenes ya del último periodo. Otro bombazo de Sanjo que dominaba las acciones. Barreto aquí convirtiendo desde la línea. Dominaba el puntero vestido de blanco. Aquí perdía la pelota. Corría Neptunia y convertía el goleador Juan Frigo Feli. 21 puntos para él. 15 para Dorregaray. 15 para Dorregaray. 12 para Pérez. Arremetía Neptunia sobre el final. Aquí corriendo. Pero no le iba a alcanzar. Lo sellaba Sanjo primero desde la línea. Y después con un lejano bombazo. Triunfo de San José. Más puntero que nunca. Bajó a uno de los escoltas. Ganó en gol de Guaychú. Y fue 74 a 86 para Sanjo. Partidazo en gol de Guaychú. Se terminaba el partido. O al menos el tiempo regular. Y en la individual Tomás Bota para ganarlo. Partido igualado en 85 últimos segundos. Así atacaba a Olimpia. Defendía bien central. Y ahora lo podía ganar. Con Alexis Nech de mitad de cancha. Se quedaba corto. Nos vamos a suplementario. Y precisamente este es el cierre del suplementario. Aboyan la defensa. Nico Agassi muy forzado. Tiro. Nada. Segundo tiempo suplementario entre Olimpia y central. Y ahora sí. Empezaban los goles. Bota. 31 puntos para él. Descontaba central desde la línea con Carlos Benítez Gavilán. 24 puntos para él. Otra vez de Bota en la individual. Lejano doble Marraba. Y de ahí salía central en contra. Corría fácil. Triangulación. Y adentro. 25 para Nech. 24 para Benítez Gavilán. 20 para Dreilin. 20 para Bernasconi. Y en Olimpia. 31 de Nico Agassi. 31 de Bota. 15 de Fravega. 11 de Facu Carulla. Convertía en el bajo central. Y desde la línea también. 7-8. Iguales el partido hasta aquí. Buena acción en el bajo. Linda conversión de Olimpia. Que se ponía al frente. Y con esa tapa empezaba a complicar la existencia central que tenía que cortar. Salía a presionar. Y aquí lo hacía tarde el equipo de Golovachú. Y desde la línea. Vamos a ver cómo. Bota anota el primero. Ponía ventaja. Más 3. Marraba el segundo. Y salía a la contra de central. Para empatarlo. Últimos segundos. La individual de Benítez Gavilán. Lo cortan con falta previo al tiro. En central pedían que era acción de 3. Finalmente 2. Mete el primero. Marra el segundo. Hay invasión. Convalidan todo. Final lo ganó Olimpia. En segundo suplementario. 111 a 109. Luis Luciano visitaba a Ferro. Y dominaba precisamente. Se le escapaba en la parte final del partido. Veíamos allí la conversión de tiro libre. De Tomás Fabricius. O uno de sus goleadores. Terminaría con 29. Así convertía Luis Luciano. Pero de aquí en adelante. Ferro iba a meter un parcial de 14-2. En los últimos 3 minutos. Y fracción. De todos lados se anotaba el equipo de Ferro. 19 para Moreira. 18 para Fernández. 16 para Obregón. 16 para Trufa. Se venía Ferro sobre el final. En un duelo clave. Por la parte baja de la tabla de posiciones. Esos eran los argumentos de Luis Luciano. Desde la línea sumada como podía. Hacía lo propio Ferro también. Que se venía sobre el final. Pero que no le iba a alcanzar de todas maneras. Iba a ser triunfo de Luis Luciano. Por la mínima final del juego. Para ganarlo Ferro. Elige ese lejano lanzamiento. Marra y triunfo de Luciano. 86-85. En tal Atlético. Con su característica que a sacar. Recibía a Bancario. Y la ley del ex. La inauguraba Teco Jerez. Cuando no. 23 puntos para el interno de Bancario. Que atacaba también la pintura allí. Cortaba y convertía a Tomás Wagner. 12 puntos para él. 15 para Calderón. 16 para Agustín Silva. El goleo de Bancario. Y otra ley del ex. Zagar Sassou. 11 puntos para él. 21 para Matías Euscarria. La figura iba a ser este hombre. Cuando no. Isaac Monti. Falta doble. El 2 más 1 para Isaac. Fue clave en el goleo. En los rebotes. En la conducción. En lo que fue este partido entre Atlético y Bancario. Así rotaba Bancario. No llegaba a la defensa de Atlético. Y aquí robando el balón Calderón. Y convirtiendo. Pero de aquí en adelante. Y va a ser todo el equipo talense. Robo, corrida y bandeja. Para sellar el partido. Después. Con esta acción. 88 para Atlético y Cotala. 81 para Bancario. Triunfazo del equipo talense. Que mira para arriba. Tabla de posiciones de la conferencia. Uno. Sanjo cada vez más puntero. Se despega de central y bancario. Olimpia que escala el resto de los perseguidores. Ferro, 4'10". Luciano, 2'12". En tanto que la próxima fecha. Regatas recibe a Bancario. Olimpia, San José. Clásico, Peñarol, Atlético. Luis Luciano, BH. Racing Neptunia. Otro clásico. Central, Ferro. Pausa y cuando regresemos, seguimos con todo el resumen de la conferencia 2 del Torneo Prefederal de Basketball en Pican Rock. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestro gimnasio. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en este segundo bloque de Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momento ahora de repasar la conferencia 2 del Torneo Prefederal de Basketball. Estudiante de Paraná recibía a Zaninetti. Y la bienvenida aquí se la daba precisamente este back. Le dan el tiro y lo convierte. Claro, bombazo. Beltrán González, 10 puntos para él. El goleador iba a ser Baltasar Claude con 11. Otro bombazo. Estudiantes que lo corría atrás en esta parte del juego. Esas son imágenes del último período. Donde el equipo de Concepción estaba al frente. Linda conversión en la individual de estudiantes. Que descontaba, descontaba. Claude ahí ya sabe lo que tiene que hacer. Anotaba a estudiantes que se venía aquí otra vez corriendo y convirtiendo. La pasaba mal Zaninetti que estaba administrando. La ventaja que había conseguido en el tercer cuarto fundamentalmente. Pero que de todas maneras le iba a alcanzar y lo iba a administrar el goleador de Zaninetti. 22 para Gelache, 19 para Hansen. Allí corre Nahuel y sella el partido. Triunfazo como visitante de Zaninetti en Paraná. 56 a 50 frente a estudiantes. Último bombazo. No alcanzaba, no convertía. Ganó Zaninetti en Paraná. Esportivo San Salvador de Celeste. Recibía en casa a Urquiza. Equipo necesitado. No le importaba. Franco Arrón y bombazo para el 17 puntos para el zurdo. Y esta era la respuesta. Linda penetración. Linda conversión para Urquiza. 15 para Alem. 11 para Leiva. Lindo pase de Rebechi. 10 para Ramírez. 5 para Gauna. El goleo repartido en el equipo de Urquiza. Y otro bombazo del zurdo Arronis. 12 para Hugo Rashi. 10 para Giudici. 5, perdón, 7 para este hombre. Jerónimo Rosso convirtiéndose muy forzado. Y esta era la réplica precisamente del equipo de Santa Elena. Imágenes del último cuarto que no le iba a alcanzar. Dominó de principio a fin. Esportivo San Salvador. Doble Urquiza, pero no le iba a alcanzar. Así lo sellaba el equipo de San Salvador. 64 a 68. Triunfo para el Esportivo. Partidazo en Villa Guay. Parque de Cazaca Oscura. Recibía a ciclista. Linda acción con Manuel. Conversión. Y así atacaba el equipo de Parque. Imágenes del final del último periodo. Penetración y conversión. 20 para Minata. 18 para Filiu. 12 para Ptolomei. El tridente que siempre lidera las acciones en Parque. Allí también convertía Bautista, pero en ciclista. Empezaban a correr. Empezaban a aparecer los goles también desde la línea. 21 para Enzo Pasadore. 9 para Fernández. 8 para Abogado. 7 para Liceo Casano. Desde la línea lo empezaba a cerrar Parque. Pero, pero... Vamos a ver la siguiente acción. Menos 4. Se terminaba el partido. En la individual. Largo triple. En modo NBA. Sí, bombazo. Pero desde la línea. Parque frenaba el andanada de ciclista y lo cerraba. Triunfoso. 65 a 60. Duelo de animadores. De casaca oscura. Sionista recibía a Juventud. De casaca, Ceresti, Blanca, Bastones. Linda acción por línea final. Convertía el equipo paranaense. Y aquí Matías Novelo. Con toda la potencia de la experiencia. 24 puntos para él. Doble dígito en rebotes también. Convertía el 2 más 1. Pero Sionista corría. 22 para Fulmer. 17 para Juan Pablo. 11 para Nico Guaita. 9 para Arik Levin. Eran los goleadores de Sionista. Y esta era la réplica de Juventud. 18 para Prichuk. 9 para Manulado. 9 para Gonzalo Brusa. Y con esa acción lo empezaba a cerrar Sionista. Tomaba ventaja sobre el final del juego. Rotación. Línea final. Linda bandeja. Con esa pasaba al frente. Lo dominaba el equipo de Paraná. Triple marca para Novelo. Manulado. Con el ofensivo. Un golpe. La tira medio por cumplir. Se quejaba. Convertía. Valía por supuesto. Pero lo cerraba desde la línea Sionista. Que lo ganaba por 5. Paracao en casa recibía a Huracán. Y la bienvenida era a cargo de Román. El triple de Memo. Cuando no. 16 puntos para él. 18 para Juan Cruz. Los goleadores. Aquí le flotan a Memo. Y es un peligro. Y este partido duró como tal. Tan solo un puñado de minutos. Ya que Paracao llegó a sacar casi 30 puntos. Desde el segundo cuarto. Y desde allí lo dominó. Corrió. Anotó desde donde quiso. 12 para Chorbat. 10 para Montañana. 8 para Pividori. La réplica en Huracán. Para Sosa. 11 puntos para él. Triunfazo. De Paracao. 86 a 38. La armonía. Vestido de verde. Recibía a Ferro. Con casaca blanca. Corrección en el ofensivo. Y dos puntos para la armonía. El goleador iba a ser este hombre. ¿Cuándo no? Sergio Rabina. Aquí lo vemos en el individual. 24 puntos para él. 19 para Julián Pinto. 15 para Francis Irungaray. Y esta era la respuesta para Ferro. 15 para Gerber. 11 para Zangoy. 10 para Gerard. Linda acción de Julián. Que si vengo, que si voy. Con fortuna. Variados de todas maneras. Dominaba la armonía. Imágenes del tercer cuarto. Quedaba estas ventajas. Defendiendo. Pero, pero. Con esta acción. Lo iba a empezar a cerrar. Y va a ser un sólido triunfo. Para el equipo colorense. Ganó 81 a 63. Tabla de posiciones. En la conferencia 2. En la zona A. Todo muy parejo. No obstante. El líder en soledad. Sigue siendo para cada opcionista. Inmediato perseguidor. Después Juventud. Cierra esta tabla. Huracán 2-9. En tanto que en la zona B. Un poco más obligado. Sportivo San Salvador. Lo sigue ciclista. Ambos. Escapados. El resto de los perseguidores. Sierra Saninetti 3-8. La próxima fecha para esta conferencia 2. Urquiza Saninetti. Ciclista esportivo San Salvador. Estudiante. Parque Ferro. De San Salvador Paracao. Huracán. Ciclista. Juventud Unida de la Armonía. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pick and Rock. Recuerden que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, que pasen bien. 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 Gracias por ver el video.